¿Conoces la verdadera, fantástica historia de Ted Fred en Stambleck Guys? Ted Fred es un personaje de tipo legendario. Los amigos le llaman Caspi. Es el primo feo del afamado fantasma de cine llamado Casper. Sin embargo, nadie cuenta que es el primo inteligente. Tiene un coeficiente intelectual 100 veces superior al de un ser humano y es capaz de multiplicar por cero y que el resultado no sea cero. Su cuerpo de fantasma polifragmentado es tenebroso. A los más pequeños de la casa les da un poco de miedo, pero no debéis preocuparos, ya que a Caspi le encanta hacer chistes graciosos que harían reír al más malvado oso. En verano frecuenta playas nudistas, pero odia ir al dentista. Le gusta el fútbol, pero a pesar de vestir de blanco, como el madridista Benzema, su ídolo es Leo Messi por encima de los demás. Dale un like gigante al vídeo si te ha gustado y compártelo con tus amigos.